qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de bueno en este caso es un análisis no de lo nuevo que nos trae de universim no ese nuevo parche 18 nuevo parche y 18 sigue poniendo archivos pero el nombre agrandado no es archivos vale como todos los primeros de mes aquellos que me apostamos por el juego incluso echamos una mano a criptivio con alguna pequeña donación como ya sabéis pues bueno pues nos llega el famoso correo donde nos informa todo lo nuevo vale pues si nos vamos a la página de criptivio game de universim que tenéis aquí ahora mismo efectivamente bueno recordaros que desde el día 11 de julio hay una nueva demo disponible en steam ya no es una demo como antes sino algo habrán cambiado realmente no lo he visto porque es absurdo que yo me vaya a ver la demo teniendo el juego en sí y aquí tenemos el nuevo parche nuevo parche que se le llaman lizard candy aunque pone archivos yo imagino que será pequeño error archivos ya sabía que era anterior y vamos a leer qué es lo que nos han traído y vamos a probarlo como siempre juntos vale hola creadores nos van a dar bueno aquí voy a voy a irme a lo que a lo que vamos vale después del tema de la inclusión del salvado y el cargado y los sistemas de investigación acordáis de los perks de todo lo que se podría ir investigando y demás han metido ahora sistemas de felicidad donde los nuggets podrán ser felices en tres niveles nivel feliz sería el 100% de felicidad hasta el 51 vale y ellos bueno pues están con entretenimiento y están todos perfectos depresivos del 50% al 26% ellos pararán por 10 segundos cuando estén así hasta cuando estén hasta que el 50% sea se llega al 50% vale criticalmente deprimido que sería del 25 al 1% entonces la histamina se le bajará un 30% más rápido y y además cada minuto campo el parará en esos 10 segundos manda narices y suicida la felicidad cero y sepa que no merece la pena vivir y se suicidan macho esto es así están yo creo que el juego o lo empiezan a balancear un poco dios está complicando esto de una manera que vaya de la dios bueno meten negocios locales vale cuatro nuevos negocios locales los nuggets podrán ser felices visitando estos edificios el lisa candy que es como se le ha llamado como ya sabéis al parche que yo imagino que será una tienda de caramelos y demás una tienda de cosméticos y tenemos un peine de cosméticos y demás una tienda de masajes y si está todo gracioso tío desde luego esta gente me ha hecho y un salón de peluquería yo creo que el salón de peluquería será este entiendo salón de masaje imagino que será este no sé cuál es de cosméticos a lo mejor no estoy de peluquería yo que sé tío tiene una peluca aquí no se lo veremos ahora en el juego la pira la pira funeraria vale ya sabéis que no está activo todavía el paso me asombraría que estuviera el paso no en el futuro vale habla aquí de que habrá más áreas comerciales y demás la pira puede ser usgradeada ahora a edad media vale esto estará desbloqueado teniendo el perf oven y en eje opening no coge horneando horneando y bueno pues aquí la ponen ya la medieval bueno pues para salvar un poco las vidas que porque esto era era mortal como morían con las tormentas además no generan un bunker creo que es muy necesario ese buquer es una estructura que tendremos cuando pongamos tocamos la alarma tenemos la alarma vale todos los nubes se irán a ese bunker vale a estar protegidos y nos vemos una imagen de día y de noche para que veamos cómo se ve y bueno la evolución de los perks nuevos estos son los nuevos perks que hay prefiero descubrirlo con vosotros en él new power creer en un nuevo porque el nuevo poder de creador ahora podemos coger y tirar árboles y piedra para lo que ya se podía mostrar al principio lo han vuelto a meter vale esto mantener el botón izquierdo sobre un árbol o sobre una piedra por unos segundos para cogerlo igual que se coge a un nuget pues cogeríamos largo vale el tema de los cosméticos ha sido implementado los nubes ahora caminan alrededor de las áreas de construcción durante la construcción vale antes lo mejor se quedaba un bug de ahí todo quieto 3 stamps han sido implementados no sé qué son los 3 stamps algo de los árboles no sé lo que son y aparecen cuando cuando han sido cortados será que hay los vale a los tocones que se llaman o los tocones vale y de hecho aquí vemos una foto de las físicas de como piedra no hay árboles que lo veis la física que se mueve los arbolitos que caen y queda el tocón ahí perfecto también han sido implementado un diseño nuevo vale para el tema del pescador las mecánicas de evolución a través de los perks ha sido rediseñada en colas independientes vale podemos estar fabricando que digo yo una naranja y un azul a la vez no entiendo o no nos puedes poner en cola simplemente cuando termine uno empezará el otro podemos poner colas eso lo veremos también y es importante tiene el tema del salvado por fin nos van a dejar guardar vale varios puntos y varias cosas y tener varias partidas guardadas y cargar varias partidas desde el menú principal vamos a poder cargar la partida que queramos y bueno y arreglar mucho books a ver y han balanceado vale han balanceado al parecer otra vez bueno vamos allá vamos allá no yo creo que queréis ver qué es lo que hay que es lo que no hay perfecto pues sin más demora y jaime de aragón chiste que suelo hacer de vez en cuando no sé por qué vamos a probar está este parche está alfa 18 vale cargamos efectivamente no sale esto me la pone de bug para el salvado de una antigua versión del juego vale 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 hemos podido recuperar entonces a ver podemos recuperar la que como como cargo leche no puedo eliminar las dos no puedo cargar la no puedo cargar la no puedo cargar la no puedo cargar la ni alta para mí porque no puedo cargarla o cargar la quiero cargar la no quiero empezar otra vez con la cara o qué a lo mejor te dice que no porque vale si bajamos a la versión 17 pues podremos jugarla vale entiende que es un salvado pero vale pues está ni un live no nos queda otra así que chico por vosotros tío por vosotros empezamos a game se está generando este mundo os pauso iré pausando cosas porque prácticamente para que veáis otra vez lo mismo pues no y un poquito cuando vaya llegando a los nuevos cuando cuando le daremos caña o no sé cómo veáis también lo podéis pasar para ante vosotros rápido si queréis y así el que quiera verlo lo ve todo lo que sí es cierto que la carga lo voy a pasar o pauso vale bienvenido creadores que si desea el tutorial no aún así me lo volverá a sacar seguro hostias están más poblados no y esto es esto que terreno rocoso no imagino vale ya sabéis que me gusta entre desierto y vamos a buscar un sitio bueno pero hay un montón de árboles tiene un montón de roble zona desértica tiene los árboles eso es lógico la zona entremedio no hay tiene que tengamos muchas piedrillas aquí 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 no es mal sitio es cuidado aquí no es mal sitio aquí tenemos un montonado de piedras tenemos desierto y tenemos arbolitos no para tirar cohetes pero que si nos vamos aquí en para tirar cohetes no hay árboles si no pudiera ir pero árboles mira nos vamos al grassland lo que pasa que las medicinas si mal no recuerdo eran en terreno desértico yo no sé si te contará como terreno desértico vamos a ponernos aquí y ya vamos viendo tío vamos a ponernos aquí y total una a la de dos a la de una a la de dos y a la de tres allá va está seguro que sí vale salta en el tutorial por favor seguro que sí y vamos a ver dónde nos hemos plantado chicos ahí estamos lo primero que hacemos es empezar a investigar tío investigar pero ya el tema del agua que empiece la investigación pero ya para esto es lo de la cola no vale pero yo puedo ahora no puedo tener una amarilla y una vale 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 no no están en cola que pueden investigar dos a la vez la azul y la amarilla vale ok pues mira veis vamos aprendiendo cositas nuevas vale perfecto veis y además aquí están los dos el tema de los poderes nos han metido más cosas nos han vuelto a meter más cosas chicos bueno pues genial eso menú de construcción necesitamos agua 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 que nos falta que tenemos comida vale la verdad que puesto un poquito lejos en bueno que vengan hasta aquí por aquí hay arbolito y hay piedrilla vayan que vayan al lío vale vamos a seguir investigando eh vale el tema de herramienta porque el tema de herramienta que nos va a permitir incrementar no sé qué no sé cuánto y no sé qué no sé cuánto más ok perfecto vale aquí tenemos esta zona desértica con lo cual yo creo que sí me va a dar como para poder construir pero también en el chulo tío los cactus con la florecilla quítate de aquí hombre estoy viendo el cactus lo que no dicen es que hayan metido animales bueno a ver cuándo viene el tornado dios a ver cuándo viene el tornado vale ya han tenido dos churumbele sin más no recuerdo cómo empezamos vamos a ver qué podemos ir construyendo ya han cogido piedra ya han cogido madera vamos a ir más tranquilos esta vez hombre lo que pasa es que ir tranquilos ya sabemos lo que es vamos a ver podríamos construir un silo de agua no me corre tanta prisa como otras cosas como por ejemplo el archivo para poder guardar tío ya te lo dan desde primera hora que bueno que bueno vamos a colocarlo mira las rocas esas también que chulas vamos a colocar el archivo al lado del centro de donde estamos vale para que empiecen a construirme ya el archivo para poder ir guardando por si se nos hace muy largo el episodio pues podemos analizarlo en un par de ellos están terminando el agua están terminando esto y tenemos otra investigación para poder hacer el cultivo la pesca la pesca es fundamental inicialmente pero el cultivo lo bueno que tiene es que tanto en invierno como en verano nos va a dar comida bueno vamos a la pesca total son cinco minutos mientras se va terminando la habilidad esta vale ahí están cogiendo piedra vale tenemos piedra tenemos madera están terminando dije que no le iba a poner muchas cosas pero bueno pero es que he visto lo del archivo y me he lanzado tío me he lanzado vale vale estoy viendo si han metido cosas más nuevas eh mira los reparadores cuanto antes verdad con un pozo para beber que al parecer lo han cambiado también aquí me da 19 de agua bastante agua si vengo aquí 9 claro de la zona desértica y si me voy para allá mira 20 20 20 20 20 20 20 aquí que vamos a construir alrededor de de esta zona en principio vale elu se han casado elu y adagi ese elu y esa adagi vale y el tema de reparación al final estoy construyendo unas artarias que no no voy a esperar porque si no no se van a hacer su casita y vamos a tener problemillas pero si el tema de construcción cuanto antes para que no haya problema que tiene toda la comida mira chuga y umba vienen a los dos niños a construir aquí ah ya son adultos vale vale vuelvo a tener estos estos poderes a ver que no quiero joderla vamos a ver vamos a pillar que digo yo un árbol de a tomar por saco de allí mismo ahi viene tormenta eh vamos a coger este árbol mismo que lo veo aquí a solitario vale pero tengo que a lo mejor coger poder what no se lo que es influencia protección creación si si es en creación mira mira si yo le traigo aquí el árbol los ayudo lo que no me ha consumido son el archivo está completo o se va a quedar el árbol aquí de por vida pégate al suelo porque si no va a pegar esto un pejigazo que tú verás yo traigo aquí el árbol a ver que pasa con el árbol al final tendré que que tirar a tomar por saco ¿no? pero bueno han metido lo del árbol y lo de las rocas vale perfecto a ver si se hacen ellos una casita porque si no no van a tener hijos vale tenemos ya bomba de agua tenemos 30 necesitamos 0 comida tenemos 30 vale habría que hacer ya lo de la pesca no se si hacerlo a este lado no el mar pilla mejor allí ¿no? porque bueno la pesca todavía no todavía no porque se está investigando ¿vale? no el árbol se termina yendo como enterrando mira como como marchándose se marcha ¿vale? ha decidido marcharse el árbol y se marcha poco a poco aquí tenéis melones y cosas de estas ven para comer ¿eh? mira ¿veis lo de los tocones? me imagino que esto después quizás tan moleste para construir y tengamos que pillarlo por eso no han puesto lo de creación no a ver no, no lo podemos pillar se quedan los tocones y ya está tío bueno espero que no os molesten para construir vale ahí están ellos construyéndose bueno el archivo ya está listo ve esta era ah tenemos que ostia que tengo que asignar un nube tío hay autosalva cada el tiempo que quieran ¿no? o que te permite tener x auto save o cada 35 minutos no entiendo muy bien si cada 35 minutos 60 ah puedes ponerle tú el tiempo que tú quieras o ponerle aquí cero minutos vale o ponerle aquí tú la cantidad que tú quieras tenemos que asignar un pues importantísimo pues sí asignado chaval y ahora sí puedo salvar vale vale párate Paul eh mancolo me gustó el nombre mancolopitecus me diste ahí en el último directo mancolopitecus uno por si ah el espacio no vale mira hasta ahí hemos llegado que ya todavía no vale bueno pues mancolopitecus uno salvamos vale y está aquí ya mira veis se puede cargar guardar vale 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 y esta versión lo que podemos es quitarla ya del tirón y que cada 15 minutos él automáticamente salve o tú haces así y le das aquí ¿no? y dice salvar y dice va a sobreescribir y le dice sí ahí está un poco hay mayor problema pero mira ya no tenemos que estar atentos tampoco de eso ok eh importante importante ya os habéis hecho vuestra casa para poder criar sí esto es una casa de ellos ¿no? creo que sí oye gracioso mira mira este pase de la leña sí ahí 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 está vuestra casita eh venga ahí dadle ahí al mocho bizcocho o no le voy a dar al mocho todavía vale un par están eh se casan también ahora los dos niños se casan es decir van a salir tontos estos vale esto todavía le queda pero sí veo que están terminando de construir la verdad que van más rapidillo construyendo gracias a dios entonces sí le podemos decir ya que nos construye ya el tema este tío no quiero no quiero a ver este por qué no me lo coge qué pasó uh quizás eh por qué no no me lo quieres coger o qué pero no me coge ninguno eh eh con el guardao mira ahí están haciendo con el guardao no ha quedado muy bien la cosa eh a ver vale empieza el tema de cultivos y después haremos el tema de cocinado eh vale está terminando ha terminado el pozo vale perfecto no sé quién lo ha terminado porque están esta gente ahí guarreando eso qué es tío que va al archivo a trabajar porque él trabaja en el archivo vale sí sí trabaja en el archivo o sea le ha salido ahí una vale tenemos eh ya para poder pillar esto que power naps eh vale que se recupera un 5% más rápido la estamina imagino que vale perfecto han cambiado entonces cosillas eh por aquí tenemos la humedad eh al cantidad de gas de agua y de de oxígeno que hay en el planeta vale 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 oye me preocupa esto eh no no eh por qué no quizás estoy todavía en modo dios es que no sé por qué no me buah se quedó pillado esto eh vamos a hacer una cosa vamos a probar el cargado ya que estamos eh quiero eh cargar confirma que quieres cargar el juego sí así probamos el cargado también ya no toco más los eh como que no sé si es por tocar lo del árbol y eso los poderes de dios bueno eh dice ¿qué harías tú si te cruzas con un oso? eh eh con un sabretudo un diente de sable bueno eh ¿dónde nos quedamos? ya no sé lo que hicimos la casa la tienen hecha también con los cuatro y prácticamente esto que era eh un stone hunt eh una otra casa que se están haciendo vale vale perfecto eh ok y ahora sí puedo construir me preocupa sí ahora sí tío se había quedado bugueado eh se había quedado bugueado esto lo vamos a centrar eh tal que por aquí según nos vayamos a expandir eh sí yo creo que si el centro hemos decidido que va a ser este más menos pues estas tres piezas fundamentales las vamos a poner ahí tenemos el molino tenemos bueno ya tenemos perfecto perfecto porque estamos descubriendo ya las cosas poquito a poco ahora el tema de cultivo volvemos a hacerlo el tema de granjas y eh cuanto antes porque tenemos 30 de comida ya estamos tirando de 2 de agua no sé que es lo que tira agua pero bueno cierto es que hay algo que tira de agua eh realmente no tenemos nada puesto que creo que debiera tirar de agua no lo sé vale en producción nada eh aquí fishing gente va a hacer fishing ahí anda aquí no que me va a escorciar el eh aquí fishing vale este dicen que lo han cambiado ¿no? ala 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 venga ahí venga ahí dándole al tema mira 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 habéis sacado un baby tú te vas al archivo tú te vas a tala vale hacéis muy bien hacéis muy bien ya tenemos un baby ya somos 5 5 sin premio eh esto es un bug mira mira chicos a que yo no estoy aquí para descubrir bug pero mire mira el árbol tío mira el árbol parece que le ha entrado un aire un aire de verano y no habiendo ido para la punta del árbol mira y es mira uah tío que hay un va tío esto es un pantallazo en mandárselo a esta gente tío porque mira y lo de lo de antes que no podía construir pues también sería para me da por estar guardando casi continuamente a lo mejor eso es lo que jode no sé a ver puedo guardar directamente otra vez me dice que sí que si quiero sobre escribir está muy bien que pongan los simbolitos ahí mismo archivando vale si no está a lo mejor no hacer guarda automático o no simplemente no lo sé no lo sé vale tenemos el pozo tenemos el agua estamos haciendo el pescado y aquí estamos haciendo los ingenieros pero importante también porque esto se empieza a deteriorar como ya sabéis rápido y ligero de hecho eso está ya en un 85 y esta que la han hecho nueva mira que cuqui la casita que la habéis hecho eh esta casita mola más que la otra la otra es más esto es una corona que te has puesto ahí tú que eres el ruá el adagi que es el ruá hombre es el macho vara aquí viven estos dos y consumen 4,8 de comida en su casa está el 97% mira ahí va con piedra vamos a ir viendo las cosas nuevas y lo del tema de ay espera que tenemos que investigar cosas y lo del tema de esto lo puedo investigar no no esto si tiene que ser en un sitio vale pero esto si vale no porque no se pone ahí si se ha puesto a lo mejor eso no me hubiera podido slow burn eh vale esto hace que la comida eh la quemen más lento es decir que necesitan menos comida esto es importantísimo vale vale disculpadme un segundo eh vale disculpadme chicos eh es que pegaron a la puerta vale ok eh ¿por dónde vamos? ¿qué estábamos haciendo? están haciéndose aquí lo del tema de los ingenieros vale mira van poniendo las piedras de aquella manera está chulo se va viendo antes no se veía nada de eso se veían las solo las maderas creo recordar y ahora se va viendo el edificio dentro si si están cambiando bastantes cosillas está chulo vale eh ahí uno se queja de hambre bueno eh todavía tenéis 28 de comida yo voy a vale un ingeniero está completamente operacional así que eh 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 chuja chuja y eh elu vale chuja y elu vais a trabajar de ingeniero los dos ya seguramente quitemos uno mmm tampoco hay tanto arte no hay tantas cosas que arreglar pero bueno según vayamos no de hecho vamos a quitarlo ya porque si no me van a tardar mucho en construir eeeh vale eeeh vale elu tu eeeh quiere asesinar este si vale vale ok que el ingeniero vaya arreglando vale este está bebiendo agua a ver si terminamos ya de aquí empezamos a a hacer comida eeeh vamos a hacer el eatering cuanto antes yo creo que es prioritario y vamos a darle un poco de velocidad al juego creo eeba con las maderas que le falta madera y le falta piedra eh que coste no hay de nada vale ya dije que teníamos que ir un poco más lento pero es que en los primeros pasos si tu no haces para que coman mal asunto chicos mira el brillo del sol tío que chulo eh pues la agricultura terminada vale pero yo espero que no se nos pongan enfermos vamos a hacer un campo de cultivo vamos a ir investigando que esto no 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 el tema de eatering correcto esto que es tío recreación mira ya tenemos el tema de recreación que mola tío vamos a hacer ahora mismo el eatering yo creo que es más importante que otras cosas y el de el morado ese también era importante eh a ver si nos va a desaparecer la moleda ahí vamos a tener otra cría otro crío vale el que está aquí está reparando perfecto y esto que le va quedando estamos más que una velocidad recuerdo vamos a priorizar eso esto de aquí me da un aviso tío los avisos que se quitan muy pronto tío porque se quitan tan pronto eh vale ha llegado ujo al mundo vale ya tenemos otro hijo bueno y ahora hay tío por aquí vale y no va mal la cosa en principio vamos siempre empezamos bien este tiene hambre está comiendo mira pero come de los frutitos que van pillando por ahí vale perfecto perfecto mira este hijo este crío donde va eh vale a que le esté transportando a ver si terminamos ya de hacer pescado tenemos cinco de piedra en almacén pero a ver si ya de piedra estamos almacenando perfecto porque siguen almacenando porque siguen almacenando piedra y madera todavía falta madera para aquello este va a reparar saca la llavecita inglesa dibujito vale eh ha aparecido a ver pausate Paul porque es que ha aparecido eh un castigo divino investigado eh haciendo efecto un castigo divino oye parece que un castigo divino eh ha sido finalizado su investigación y actualmente está se está hablando o se está cogiendo está no sé vale ok vale vamos a tenemos ya cinco y a dos niños vamos a irle pidiendo a esto era lo que termina vale vale mierda porque se me ha ido el morado tío los morados no se pueden dejar de ir porque los morados estos van en función de colores el verde es mejor que el amarillo y el morado es eh por así decirlo es como se suele decir en los juegos una legendaria pues mierda para mi bueno exceptuando esos bugs a ver si se ha ido ya lo de los árboles o sigue estando ahí no sigue ahí igual la de ilia con los árboles vale están cortando y madera vale esto está listo está listo con lo cual vamos a asignar un nuggets eh a daji venga a pescar este está aburrido veis ya empezamos tío con el tema de aburrimiento y está cansado vale en medio de recreación a ver si en balancea bien eso o vamos a liarla tíos o vamos a liarla con la investigación se acaba de terminar itering perfecto esto me lo pone a huevo para construir incluso antes que que el itering vale para que pueda fabricar comida llega el otoño se pone el se ha puesto el suelo un tanto joder parece nevado no sé mira lo de la campana está aquí ahora tío no sé por qué vale pues por aquí porque si vamos a hacer los campos de cultivo por allí y las pescas están por aquí ala 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 vamos a hacer el itering y vamos a hacer ahí tenemos que investigar otro nos pare la fiesta y no sé ponemos ya lo de recreo esto es el almacén vamos a poner el recreation a ver si se me van ahora deprimito a suicidado en esto que han metido el tema ese de la felicidad y eso tío vamos a ver ok 7 y 18 aprovechamos para guardar a ver si overwrite yes se supone que guarda solo no cada 15 minutos mira mira va va y guarda va allí y guarda tío carián es curioso no sé si hace falta el trabajador allí si tú eres el que le da a guardar los guardados y me tiene loco esto de los árboles vale tú estás pescando hay alguien pescando aquí hay nadie pescando tío no está haciendo nada pero de qué vas de qué vas tío dónde estás mi tío vale otra casa operacional pues estarían haciendo la casa quizás no porque no están haciendo nada venga formar pareja a los niños y dale ahí que te pego vale este va a reparar algo estamos a máxima velocidad eh esto es máxima velocidad o sea como ya vamos conociendo los juegos pues vale eso ya está medio terminado vamos a poner ya eh un campo de cultivo eso es en grassland eh tal que aquí lo que pasa es que me jodería esas piedrillas pero tampoco son tantas vale yo creo que sí eh hay vamos a poner el campo de cultivo ahí se está terminando esto que le falta hay le falta madera vale le falta madera los edificios se van jodiendo o no se van jodiendo ve el chivo como está un 84% ehh un 98% como está esto ehh un 80% bueno parece que tormenta voy a poner a trabajar porque siempre nos pasa igual como asignar otro nuget pasa que perdemos bueno tenemos tres ya trabajadores vamos a poner a chuga a chuga también que arregla edificios te acordaros que el anterior partido tuvimos que poner hasta varios edificios de estos porque los veo andando tan lentos y se supone que están a cámara rápida tío ahí debería no si está a cámara rápida no sé de hecho esto va corriendo más pero no los muñecos andan igual de rápido como de una manera o de otra vale el eatering ya está listo prácticamente listo sí pero nos sigue faltando madera tío ya sabía que el sitio este no iba a tener problema con la madera tío pero bueno le construiremos un almacén luego cercano a los árboles bueno mira 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 ha cambiado el invierno tío y se han pelado así todos los árboles como de ramplón como del tirón esto está listo esto está listo aquí hay que asignar ya un nuget en este caso el u que pelo más bonito tiene el u el u va a ser la persona que va a hacer de comer y ya con eso y con esto pues bueno este ya ahora ya sigue una pesca ni de coña entonces lo vamos a desasignar nada aquí si no está haciendo nada a currar en otra cosa tío vete por eso a picar piedra champion que hace falta la recreación vale ya tenemos el tema de recreación investigado y ahora el tema del almacén no el tema del almacén que además hemos dicho que por el tema de los árboles pues quizás pongamos un almacén cercano por allí para que los que estén cortando árboles en una zona de más árboles están todos los árboles pelados que yo creo que es se pone un almacén aquí eh aquí tienen árboles y nosotros nos vamos a ir expandiendo por aquí pues bueno aquí tienen árboles bueno no sé cuando lleguemos a los árboles bugueados que es lo que va a pasar si la torre de tiempo es algo importante que habrá que hacerlo cuanto antes y bueno chicos pues lo que vamos a hacer es que vamos a salvar vamos a guardar y vamos a hacer esto en varios episodios mira si ha... ah este es el auto guardado no? mira el auto save si pues ya lo hemos visto que también funciona el auto save confirmamos ese sobre escritura de mancolopitecus 1 y señoras y señores con esto espero que estéis agradecidos o que estéis disfrutando no agradecidos estoy disfrutando en equipo con las palabras a veces disculpadme espero que estéis disfrutando de esta nueva parche alfa 18 y que los veamos juntos nos vemos en el siguiente episodio y no olvidéis sed más buenas en la vida que yo jugando bye bye bye